Hola que tal gente, bienvenidos al canal de Kuningame, vamos a darle duro contra el muro al séptimo episodio de Cyberpunk En el episodio anterior nos quedamos ahí metidos en la Torre Arasaka, estamos un poco atrapados dentro de una columna No sé cómo conseguiremos salir, pero lo que sí que sé es que lo vamos a hacer Espero que te esté gustando la serie, así que no dudes en apoyar, dando el buen like y la buena suscripción Y vamos ahí a ver cómo salimos Madre mía Calla, no creo que esto esté insonorizado Cállate Jackie, hombre Joder Puedo escanear a este Devil contra la electricidad, bueno eso nos da un indicador ¿Qué hace este tío? Ah, están hablando en japonés creo Espero que se lean bien los subtítulos Aunque tampoco han dicho nada Nos liamos a tiros aquí, tampoco hay tanta gente, ¿no? Lo que pasa es que serán tochísimos todos Eso será el dueño de la corporación Arasaka La que controla esta ciudad, vamos Aquí hay una cosa importante y es que el de la izquierda Robó el chip a Saburo El que acabamos de robar nosotros Y claro, ahora seguramente le querrá devolver el chip y no lo va a encontrar Lo que pasa es que este es tato loco Espero que no nos pillen Hostia Este, este, yo creo que se lo van a cargar al jovencillo Son padre e hijo estos, si no me equivoco Se lo carga No, 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 no Que están rompiendo el cristal, tío Uff Se lo ha cargado, tío Pero no hable, Jackie, tío Que nos van a pillar, coño ¿Ahora qué? ¿Se ha hecho un vasito de whisky o cómo? Tranquilo, hombre Lo que pasa es que vamos sin armas, creo Ahora que pienso, eh Esto se nos puede complicar bastante Porque se ha liado Va, pues como nos pillen nos van a acusar a nosotros Madre mía, sin armas y el bicharraco ese ahí El Adam Mascher Lo van a matar a ese también, no creo Qué cabrón Lo mata él Y no se dan cuenta, tío Que estaban los dos solos aquí Ahora la movida Es que si el edificio está cerrado ¿Cómo coño vamos a salir de aquí? Ahora nos dirá algo, tibaj Exacto Mira, más pronto lo digo ¿Y ahora qué, tío? Tienes que sacarnos de aquí Un seg Un seg ¿Eso lo puedo coger? Seguro que es caro, tío Whisky del caro Vale, va Aquí hay algo dorado, eh Voy a pillarlo Pedazo de pistola, ¿no? A verla Vale, un momento Que tengo que equipar aquí la pistólica, ¿no? 132 de DPS Madre mía Con esto... ¿Cómo? Vamos por allá Vamos por allá Ah, vale Tenemos que ir por fuera Pero espera, espera, espera Quiero coger cosas de aquí Esto todo tiene que ser caro La verdad Luego lo venderemos Si conseguimos salir vivos de aquí Un pincho... ¿Hay algo más por aquí? Sí, por ahí hay algo Algo más por aquí Por favor Nada, ¿no? Ay, mierda, tío Nada, por aquí no podemos coger nada más Vámonos, vámonos, vámonos Que el tema está jodidísimo Y si saltamos, tío Unos paracaídas hubieran venido aquí Pam, paracaídas Te vas y listo Vale, vale Hay una escalera aquí La putada es que con un paracaídas Hubiéramos... Mierda Nos han pillado Saltar Es que lo sabía, tío Esto no podía salir bien ¿Ahora qué? Ya que está sangrando Joder, tío ¿Y ahora qué? Llamará Evelyn Parker Uy Se ha liado un poco 86% 86% Y bajando Mierda Vale, escúchame Solo hay una cosa que podáis hacer Uno de vosotros tiene que conectarse El relic al puerto neuronal Buf Eso, eso es seguro, tío No me da muy buena espina Cuanto más esperes Mayor es el riesgo de perderlo Vale, vale Lo conectamos Me lo conecto Pues alguien lo tiene que hacer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo No, no, no Tendríamos que habernos conectado, ¿no? Jackie ¿Estás bien? No sé Creo que sí No siento nada Al volver Sacamos el relic Y hacemos un escáner cerebral Y un barrido Pero primero Tenéis que largaros de allí, joder En eso estamos Joder Uh, di la main Vale A ver si conseguimos salir de aquí Porque El relic lo llevo conectado Lo llevo conectado Jackie ¿Por aquí hay algo? Vale Lo escaneo esto Por aquí parece Oh, aquí hay una cosita, ¿eh? No, pincho Bajo la sombra de la manzana Virginia Tal Uy, demasiados alertas tenemos por aquí Vamos a ver si podemos salir Mejor aquí han dejado algo Ahí, escondidito No, parece que no Vale, vamos Oh, esto No Uff Hay alguna cámara por aquí Que pueda controlar Acuerdo confidencial Y las botellas estas me las llevo Eso tiene que ser carísimo Eso cuando lo vendamos luego Nos vamos a forrar Me sale como una señal ahí ¿Será el piso de abajo o algo? Sí Tendremos que bajar Modo sigilo completamente Eso lo tenemos como ¿Qué estoy? Andando por el agua, tío Qué real es esto, ¿no? Yo me voy a llevar todo esto Esto Mira, otra botella que me puedo llevar Ahora Están rompiendo botellas Alguien, ¿no? Hostia, qué susto me has dado Jackie, tío Joder Estabas herido Y corren más Que Usain Bolt Vale, vámonos A ver Me gustaría No sacar la pipa Uy No, 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 no Vale, vale Aquí empieza el modo sigilo Ahí hay guardas Guardias de estos Wow Vale, vamos a marcarlos Espera, 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 espera Este Reiniciar ópticas Ya este lo cogemos por detrás Ah, y se muere Con un reiniciar ópticas Ah, lo ha matado él Vale Vale, ya tenemos armas, ¿eh? Pero voy a ocultar los cuerpos Voy a ocultar los cuerpos Porque como los vean por aquí Lo dejo aquí con este Vale, por lo menos tenemos Tenemos armas, ¿eh? Ahora mismo si se liara mucho Podemos defendernos Porque es que si no Vale, me las equipo A ver Tenemos la pistola Que poca broma Es una pistola azul Y luego tenemos esta Supongo que voy a usar la pistola Pero bueno Ya me pongo esta Por si acaso De hecho 104 de daño Y esta tiene 103 Vamos a ponernos esta Pero Yo voy a usar la pipa La otra Esta Esta tiene pinta de ser Lo que pasa es que me gustaría Mirar a ver si puedo Ponerle Una mira Vale, esta mira me sirve Y esto paso Mods Mods no tengo para la pipa Vale, vale Así podemos apuntar mejor Vale, parece que está tranquilo Por aquí ¡Ay, Dios! Joder La meta es Yo supongo que es Llegar al ascensor Del vestíbulo Aunque por ahí Parece que hay algo También una puerta Vale Hay cámaras ¿Dónde? ¿Dónde hay cámaras, tíos? Vale, vale Vale, vale, vale Control de cámaras Eh Vamos a intentar Escanear Marcar a todos estos Para saber por dónde andan Aquí Y parece que por aquí No hay más, eh De hecho De hecho Vamos a Por aquí No podemos crear Un punto de distracción Para este ¡Guau! No podemos ni Cortocircuitarlo Ni nada, eh Y este sí Este parece más flojo Este no lo vamos a cargar Ahora mismito Protocolo de invasión Distraer No No vamos a hacer nada Vamos a comprobar El resto de cámaras Por aquí parece que no hay No hay guardias Vamos a la otra cámara Vale, a ver Tampoco hay tantos guardias En realidad, eh Y tenemos que llegar aquí Supongo que es el ascensor Así que Eh Todo ok Vamos a cargarnos a ese Lo que pasa es que vamos a tener Que esconder a este Vale, no nos ha visto Lo cogemos Nos lo cargamos Y lo dejamos aquí Somos un fucking ninja Y ese Por favor Permanezca en el Hostia la cámara Que me pilla Tío Vale, la cámara esa Hay que desactivarla Eh Apagar Vale, vale Vamos por aquí Por aquí no había nadie Y aquí tío Quédate ahí un momento Que me carga este Porque este Si que nos lía A dormir Y además tiene algo bueno No sé lo que nos ha dado Exactamente Pero vamos a apartar el cuerpo Por aquí Es muy metal gear, eh Chicos Vale Lo dejamos por aquí Supongo que aquí no lo verán Y no sé En las cámaras La verdad es que No he visto Ah, pues aquí hay Tío Vale Vale, voy a reiniciarle Las ópticas a este Que sí Pero cállate Hombre Joder Pero no ves que estamos En modo sigilo ¿Dónde estás, tío? A ver si hay cámaras Yo no sé cómo vigila Esta gente, eh En realidad Vale, vamos a apartarlo Por ahí Jackie, tío Eres más escandaloso Que escandaloso Joder Vale Los dejamos por aquí Y ahora por aquí Parece que está todo tranquilo Aquí tenemos cositas Uf No sé yo No sé yo Si va a ser muy seguro Entrar por ahí, eh Por aquí no podemos pasar Parece que no Vale, pues Tendremos que salir Por aquí Joder Vale, aquí parece Que hay un panel De control He iniciado un código rojo En el edificio Con Pek y Plaza Por favor Permanezcan en sus habitaciones Y sigan las instrucciones Del personal Pero no sale el arma ¿Dónde estás? ¿Cómo? Vale 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 Lo tenemos marcado Uy Hay dos, hay dos Hay dos Me lían Me lían Me lían Me lían Nos lo deberíamos cargar Están por ahí Bastante separados Nos lo llevamos De vacaciones Y nos lo cargamos aquí Vale Granaditas Nos pueden venir bien Pero esto ahora ¿Dónde lo escondemos, tío? Lo vamos a dejar aquí Se ha iniciado un código rojo En el edificio Con Pek y Plaza Por favor Permanezcan en sus habitaciones Y sigan las instrucciones Del personal Y nos cargamos este también Están muy tranquilos Por aquí Pero Joder Vale Bien 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 Creo que vamos Bastante bien A no ser que se nos lie De hecho Estoy por guardar aquí Hemos llegado hasta aquí Somos felices Vamos a guardar aquí Tranquilamente Vale, va A partir de aquí Pero ¿Qué dices, tío? Supongo que lo están diciendo Para asustar al personal Pero que no nos han visto Vale Marcamos este Marcamos este Vale Ese nos puede ver, eh Hay que tener cuidado, eh Uy Está viniendo, ¿no? Cabrón, eh Verá el cadáver En cómo llega aquí, eh Verá ese cadáver Vale, vale, vale Ahora verás Vale, ya la suelto Toma Soltada Joder Por aquí no hay nadie más, ¿no? ¿O cómo? No Por aquí está todo tranquilo Bueno, hay uno Vale, perfecto La cosa es que nos están buscando Sin saber que nosotros Está ¿Eso qué es? Eso es la Jackie Que está por ahí Vale Los amontonamos aquí Yo creo que por aquí No vayan a pasar ya Porque había bastantes guardias Vamos a ver Qué tenemos por aquí Yo si no son botellas caras No las quiero Vale Vale, era Jackie Que estaba aquí Ay, hay que avanzar por ahí Oye, está muy guapo El modo sigilo, eh Uf Pero, ¿puedes no gritar, tío? Todo el rato igual Es que no te vuelvas a sacar de casa, tío Otro pincho No sé No veo cámaras, tío Tendría que estar atento, eh Robar información siempre es bien Todos los pinchos estos son información que Vale, por ahí parece que sí que hay fiesta No sé si nos vamos a poder cargar a este Sin que nos vean esos, eh Vale, vale, vale Le dejamos aquí atrás Muertecito Atención Se ha iniciado un código rojo en el edificio Con Pek y Plaza Uf Por favor, permanezcan en sus habitaciones Y sigan las instrucciones del personal Vale, ahí hay dos Hay cámaras Joder Vale, se han metido ahí Vale, no se han visto, tíos No se han visto ¿Qué coño? Corre, corre, Jackie, tío Vente, vente Joder Jackie va todo loco por ahí, eh Míralo Coño, vente, colega Vale, ya nos están liando Ya se nos está liando el tema Estás poco loco, tío Vale, vale, vale Estamos en modo difícil, eh O sea, que es súper fácil morir Me hubiera molado seguir en En sigilo, joder Pero es que no me apetece ahora cargar partida Tenemos buen arma además, eh Eh Yo ni me preocupaba Joder No le estamos dando Ay, Dios Que me matan Vale Toma, campeón Oye, tiene mucha vida ese Ay, Dios Hola, Jare ¿Qué tal? Uf, casi morimos, eh Casi morimos, tío Vale Vale, vale Ya está más tranquila la zona Vale, lo guapo es que en esta zona Eh Hemos tenido que usar un poco la La fuerza bruta Pero bueno Un poquito de sigilo Un poquito de acción Tampoco está tan mal, eh Y este ascensor No funciona Vale Lo está diciendo el Tito Jackie Por aquí Por aquí parece que no tenemos nada Vale Estas movidas me las llevo Es que va a ser todo caro esto Porque esto es un hotel De lujo Otra vez, tío Ya te han visto, ¿no, Jackie? No me lo creo Ah, vale Que hay una cámara ahí Tío A ver No se reseteará Un poco Uy, ¿aquí se puede entrar? Oh Pues igual aquí Una pincha hemos cogido Vale Todo ok ¿Qué hacemos? ¿Salimos a tiros o cómo? Hombre Tampoco tenemos mucha elección, ¿no? Porque estamos en modo combate Y no nos saca de ahí Tío Oye Oye, oye, oye No ¡Wow! ¿Cómo pega este, chavales? ¿Cómo pega este, chavales? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Joder, el piazo de arma tenía este Normal que pegue tanto De hecho Uy Ah, vale, es Jackie, tío Vale, vale, vale Está bien, ¿eh? Tío, vamos a intentar ir desactivando las cámaras un poco Porque ahora estamos en Atención Se ha iniciado un código rojo en el edificio con rey y plaza Por favor, permanece Este también tenía cosas buenas Las instrucciones del personal ¿Algo más? Doro Nada más Yare, te pongo al día un poco Hemos robado el chip Y se ha liado un montón Porque el hijo del dueño de Arasaka Que es la corporación esta Ha matado a su padre Que era O sea, el hijo Ha matado a su padre Que no sé si te acuerdas la historia como iba Pero es que el hijo Había robado a Arasaka Un Un chip Y su padre iba por él Y su padre dice Esto no te lo puedo perdonar Pero el hijo ha matado al padre Y entonces El hijo ha activado la alarma del edificio Y deberíamos haber escapado Con el chip Porque ya lo teníamos Pero al activar la alarma Pues Nos está impidiendo un montón El tema de salir Pero parece Que estamos Consiguiéndolo Aunque han herido a Jackie Saliendo Le han disparado a Jackie Y Jackie está un poco jodido Bueno, espero que no Que no pase nada Jackie se ha tenido que poner el chip Es que le han pegado Buen tiro Uf Ay Joder Combate ¿Por qué, tío? O sea Que esto es combate 100% ¿No? No podemos Oye, 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 oye Oye, oye Oye Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Control de cámaras Vale Tenemos uno por aquí Que no para de disparar Otro aquí Otro aquí Bueno, a ver Hay tres Tampoco Tampoco son tantos ¿No? Vale, vale, vale Otro aquí Ah, no Esos somos nosotros Este no lo había pillado O sea, fijaos Hay como cuatro Tampoco hay tanta Vigilancia Para ser un hotel de lujo ¿Eh? Vale Vale Al lío Vamos a liarnos A tiros Buah, es que pegan muchísimo Tíos Pegan muchísimo Vale Vale Vale, tengo que romper esta cámara A ver si se asoma la cabecita Mirad como dispara el cabrón Ni de coña Ni de coña Ni de coña podemos ¿Eh? Ese está fuertísimo Ah, y se ha curado Creo Vale Creo que ya está muerto ese La madre que le parió Buah, la cabecita Menudo aim ¿No? Vamos a intentar cambiar Va, asómate un poco ahí Te puedo pegar, ¿eh? A la pierna Ahora que te veo así Bichito Buah Joder Me cago en la mar Dios Va, va Este está un toque ya, ¿eh? A dormir Miro Vale, vale, vale Estamos bien Joder No le quito vida, tío ¿Por qué? Si le estoy pegando a la cabeza Ahora Joder He hecho de menos mi machete, tíos Vale, uno muerto Y ese debería estar muerto Ah, me ha tirado una bomba el cabrón Vale, listo No, no, Dios ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, tío? No, tío Vale, vamos a probar a hacer una cosa Cortocircuitar Cortocircuitar no podemos Vamos a hacerle un protocolo de invasión BDC1 Vale, parece fácil BDC1 Y ahora Eh... Rami insuficiente Va, esto Necesitamos otro arma Necesitamos otro arma No habíamos cogido otro arma Teníamos un arma más o menos cheta, ¿no? Ah, no, vale Pero no podemos usarla Porque necesitamos Seis en constitución Vale, vamos a intentar usar esta A ver si conseguimos pegarle más ¿Qué va, tío? Hostia, contra eso Contra eso no podemos, ¿eh? Madre mía Contra eso no podemos ¿Y si le tiro? ¡Mierda! ¡Jackie, cuidado! Vale, vamos a intentar escapar No hay nada más por aquí Corre, corre ¡Jackie, tío! Sal de ahí Que te van a matar aún Ese bicho es que no podemos Directamente ¡Guau! ¡Vamos, entra, tío! ¡Entra! 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 Tío, no se selecciona esta mierda Hombre, es que te metes por en medio, cabrón O sea Todo el rato en combate ahora, ¿no? Vale, se están liando Han reventado el vehículo, tío ¡Ostia! Vale Es que está muy difícil esto Igual la hemos cagado, tío Cuando nos han pillado el sigilo La hemos cagado un poquito Esto en sigilo Yo supongo que sería lo suyo Vale, ahora mismo no estamos en En Y si vamos a la sala de reuniones Ah, no, estamos en la sala de reuniones Vamos a intentar a ver si podemos hacer en sigilo Todo esto Porque si no, estamos jodidos Y hoy Precisamente hoy Es como Un pinche chiste divino ¿Crees que esto tiene gracia? Pues Sí Puedes tener el hígado jodido No me extraña Pero Calma Saldremos de esto No haremos Pero Bag no ha muerto, ¿no? O sí Es que se me pone en modo combate, tío Se me pone en modo combate O sea Que no podemos escapar ¿Qué haces, tío? Nada De esto De esto no podemos huir, ¿eh? Otra vez Vale, ese murió Joder Esto es la consecuencia Del modo Del modo Difícil, ¿eh? Vale Vale, fuera Voy a intentar acercarme un poco Oye, 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 oye Vale, nos queda uno ¿Estas armas serán mejores o qué? Inventario Eh Armas Bueno, esto Van todos con el típico subfusil asqueroso, tíos 106 de daño Bueno Vamos a probar con este, a ver Porque el arma este Buah, es que esta tiene 132 Yo creo que mejor la pistolilla, ¿eh? Jacky, no te metas por medio Porque te voy a matar Jacky, no tienes miedo a nada, ¿eh? ¡Ay, Dios! Jacky, ven, ven, ven Jacky, corre Corre, cabrón Nos curamos Y bajo ya vemos, tío Es lo de antes Igual por aquí Ah, por aquí no se puede salir Vale, ya he bajado ¿Qué, tío? Paso, 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 paso Vale, va, vámonos Vale Abajo Como estamos en combate Vamos Es imposible Pero yo creo que igual Si que conseguimos Adiós, like Que no demoren la entrada ¿Qué? Facto confirmado Objetivo Joder Imposible, tío Vale, vale Uno menos César César O Foder César César Foder ¡Ay, Dios! Vale, 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 vale Cabecita Cabecita y crítico No, me tengo que cargar a este de ahí Cabecita normal A ver, un crítico Un crítico fresco Vale, vale, muertísimo Y aquí no me ayuda, tío Está muy jodido, cabrón Vale, vale, buena, buena, buena Vamos a colocarnos por aquí Vale, cabeza Le puedo pegar aquí Lo que pasa es que está Cabeza, cabeza Y cabe muerto también Vale, vale, vale Nos curamos De hecho me voy a meter dos Entre pecho y espalda ¡Qué cabrón! ¡No lo veo, tío! Pues está ahí, tío Vale, vale Vale, vale ¡Uf! Vamos a llevarnos Todo lo que tienen Estos son piezas de chatarra Y de piezas de armaduras Y movidas bastante 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 ricas Tenemos una moto Un coche Por aquí no había ninguno más ¿No? Si estaba aquí este Vale, el coche Está jodidísimo ¿No? ¡Mierda! ¡Madre! ¡Madre! ¿Cómo triunfa El de la main Sí, cómo Vale, fuera Y fuera Es difícil, eh Disparar aquí Porque me está En movimiento La movida esta A dormir ¡Uf! ¡Lo logramos, Jackie! ¡Joder! ¡Lo logramos! Sí, lo hicimos Mi diagnóstico médico Indica que el estado Del señor Wells Es crítico Llévanos a un matasanos ¡Llévanos a un matasanos! ¡Ya! Disculpe Pero eso no será posible ¿Cómo que no, tío? Nuestro itinerario Ha sido dispuesto Y abonado de antemano No tengo la libertad De alterarlo Como se muera Traiciona al Dex De mierda ese A partir de ahora Solo curros de puta madre Piensa en Misty La doras cuenta Verás a Misty A tu madre A todos los que quieres Jack, no cierres los ojos Misty Lo sabía Siempre sabe Joder El biochip Cuídalo bien Por mí Biochip Si eso es el arma, ¿no? Me ha puesto el biochip No me jodas, tío No me jodas El señor Wells ha fallecido ¿Dónde debo llevar Sus restos mortales? ¿Qué dices, tío? El paquete Excelsior Cubre la eliminación De los restos mortales Del pasajero Sin coste adicional Solo necesito un destino Uf Llévalo a la clínica De Victor, tío Victor se encargará de él Su familia No debería verlo así Por supuesto Entendido El señor Deshon Lo espera En la habitación 204 Joder, tío Nos vemos en primera división Jack Qué fuerte, chavales Joder, gente Triste final Triste final Os lo juro Que me ha dado Mucha pena Mucha pena Que Jackie Pase lo que pase Lo hemos enviado Con Victor Yo La verdad Que lo último Que perdía Era la esperanza Decían que estaba muerto Pero Pero no sé A lo mejor Victor Ahí con sus implantes Sus mierdas Podía hacer algo La movida Es que ahora El chip ese Lo tenemos metido Nosotros en la cabeza Ha sido muy duro Escapar de aquí Pero no sé Lo que pasará Vamos a reunirnos Con Dex Con nuestro Fixer Y a ver qué pasa Porque esto pinta Muy mal Tíos Esto pinta Muy mal Pero lo veremos El siguiente episodio Espero que os haya gustado Este episodio De Cyberpunk Suscribiros Dale a buen like Y nos vemos El próximo episodio Chao Chao